El Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, aspira a convertir la región brunca en la primera libre de la enfermedad de brucelosis en toda Centroamérica. Sí, sería la primera región del país a ser libre de brucelosis, sería la primera región en Centroamérica siendo libre de brucelosis. Panamá, la parte de ahí, tiene áreas que son libres de brucelosis, pero no tienen una región libre de brucelosis. El proyecto comenzará en febrero próximo y tardará tres años, según estimaciones de las propias autoridades. Pero, ¿qué efectos tiene la brucelosis en el cuerpo humano luego de ser transmitida a través de la leche de vaca? Y era una enfermedad muy grave para la gente, aquí se reportaban 100, 150 personas por año con problemas de brucelosis, ¿verdad? Crea esterilidad en los hombres, inflamación de los testículos, problemas en el hígado, problemas en el corazón y llevar a la persona hasta la muerte, cuando es crónica. ¿Y qué beneficios traería para nuestro país y para la región ser libres de brucelosis? Cuando le estamos garantizando a una persona que ese queso, que esa leche, que esa natilla que se está comiendo usted, no le va a transmitir la brucelosis y no le va a transmitir la tuberculosis. Entonces, aparte de eso, nosotros estamos dándole un plus a los ganaderos. ¿Por qué? Porque hay países donde cada vez se exigen más requisitos para la exportación o importación de productos. Entonces, nosotros en la región Brunca vamos a poder ofrecer, por ejemplo, a Europa, que nosotros le estamos mandando carne de animales libres de brucelosis y tuberculosis. En 1978, cuando se realizó el primer estudio sobre brucelosis en la región Brunca, 11 de cada 100 animales tenían brucelosis, mientras que en la actualidad solo hay una incidencia de 0,2%. ¡Ajuntos!